Flávez, yo he ido a un partido de Argentina en un mes que vó en toda tu vida. Cerra el culo. A ver, seguimos. ¿Y tú? ¿Te extrañe mucho, gordito, mi mochito? ¿Qué le mimito? ¿Cuánto mimito que le vó? ¿Qué le que te lasque la pancita? Abel, Abel, ¿cómo te gusta que te haga mimito, gordo, mimoso, puto de mierda? ¡Voso el puto de mierda, amigos! Yo no te pedí ningún mimito. Eh, perdón, sí, seguimos. A ver. Padeció por momentos... Pero...